Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida ¿Qué serán mis espaldas y yo preso por ti? Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí ¿Qué rumbo tomaste en mi vida? ¿Qué puerta tu paso se abrió? ¿Qué luna te espera angustiada? Oyendo tu nombre y oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerré Auroras que son cuñaladas Las rejas no matan Pero sí tu maldito querer ¡Gracias! 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 ¿Qué rumbo tomaste en mi vida? ¿Qué puerta tu paso se abrió? ¿Qué luna te espera angustiada oyendo tu nombre y oyendo mi voz? Que en labios te cierran los ojos, los ojos que a besos erré. A auroras que son puñaladas, las rejas no matan. Pero si tu maldito querer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!